FUNDACIÓN JÓVENES DEL FUTURO Fundación Jóvenes del Futuro estuvo presente en las actividades al aire libre de la Escuela Número 89, dando servicios de enfermería. Graciela Flores, coordinadora, nos da más detalles de cómo funciona la Fundación. Esta Fundación tiene su sede central en Tucumán, y hace cinco años que estamos en Monte Casero y la Escuela 89 ofrece su espacio, digamos, para que los chicos se capaciten. Todos los cursos están destinados para tener una salida laboral pronta, así que tenemos, estos son los chicos que están cursando paramédicos y emergencias médicas, que los capacita para poder trabajar en las guardias de emergencias, ya sea de hospitales, de bomberos, de unidades de emergencias que hay, por ejemplo el SAME, acá no hay, pero ellos como todos están registrados en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ellos pueden prácticamente entrar en cualquier unidad de emergencia de todo el país. Contanos, este es uno de los cursos de los varios que hay, ¿no?, que se presenta anualmente Fundación Jóvenes del Futuro. Sí, este es uno de los cursos, también tenemos auxiliar en farmacia, tenemos auxiliar materno infantil y estimulación temprana, que prepara a las personas para trabajar en jardines maternales, siempre como auxiliares, o sea, no es una carrera, son capacitaciones que tienen una duración de ocho meses, o sea, por ahí hay confusión de la gente de que se le da un título, no, no es un título, es un certificado de capacitación laboral. Después está el otro curso que es de preceptores y secretariado escolar, que ya está más destinado a la parte docente, ¿viste? También eso tiene un número de resolución que le da algo de puntaje a los docentes. Está también el de secretariado comercial y jurídico, está el de fisioterapia y rehabilitación, que está más destinado a toda la parte de masajes y todo lo que tenga que ver con la estética corporal, digamos, y me estoy quedando con esos, esos hasta ahora. ¿Tiene conocimiento de lo que se hayan egresado de estos cursos capacitación que hoy puedan estar justamente trabajando en lo que se dio más que nada en cada curso? Sí, sí, yo te podría decir que un 40% de los chicos están trabajando, no solo acá en Montecasero, sino en lugares o localidades cercanas. Por ejemplo, en Curuzú hay chicas que hicieron el curso de preceptores, están trabajando como preceptoras, si bien es un cargo docente, pero en las escuelas privadas, al anexar a su currículum, ellos pudieron entrar y están trabajando. También tengo chicas que están trabajando en farmacias. También me enteré hace poquito que Miriam Vignante trabaja acá con el doctor, hizo como un consultorio con el doctor Mesa. Ella es paramédica y también es auxiliar de fisioterapia y rehabilitación. Y bueno, y así mucha gente, sobre todo los de masajes, están trabajando también en forma privada, ¿viste? Ellos se consiguieron su, todo lo que tenga que ver con lo que da masaje, su camilla, su crema y todo, y hacen visitas domiciliarias. Y también es una entrada, ¿viste?, es una entrada monetaria para ellos, porque no hay trabajo, así que eso está bueno. Y después en Buenos Aires también chicos de paramédicos están trabajando en hospitales y en unidades de emergencia, así que contenta, contenta. Ahora a la gente que nos está mirando seguramente le va a interesar estos cursos capacitación. ¿Tienen tiempo en la altura del año o tienen que esperar a una nueva convocatoria? Sí, la verdad que ya no, porque los cursos tienen una duración de ocho meses, ¿viste?, se dan solamente los días sábados y ya no está quedando, en noviembre terminan, así que ya es imposible que ahora, o sea, el año que viene, sí, se comienza la preinscripción ahora en diciembre en la misma escuela y en febrero ya se comienzan con las inscripciones. Por lo general las inscripciones no se cobran, lo que se están cobrando son las cuotas, ¿no?, ¿viste? Gracias. Gracias. Gracias.